Bueno, 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 vamos a jugar nuestra primera partida de competitivo Combates clasificatorios 2 vs 2 Sabéis que este año voy a darle a la muerte al competitivo, como ya sabéis De hecho ya tengo entradas para ir a Liverpool a finales de enero Voy a ir a Liverpool a competir, compañeros, no digo nada, lo digo todo O sea, estoy muy jepeado, tengo unas ganas increíbles Y que menos que evidentemente pues tener que estar entrenando aquí en streaming con vosotros Y tal, así que vamos a ver como son los combates clasificatorios Porque no he visto nada, se abrieron creo que el viernes, estamos a domingo Lo que he jugado mucho es Pokémon Showdown, eh Pokémon Showdown he jugado una barbaridad, la verdad De hecho tengo otro equipo en Pokémon Showdown que me parece mejor que el que vamos a jugar hoy La verdad, y que bueno, depende del apoyo que tenga estos combates en Youtube Pues subiré más o subiré los mismos, evidentemente Así que bueno, los combates clasificatorios, o sea, subiré menos, quiero decir Los combates clasificatorios te permiten combatir contra gente, todo el mundo Y competir para ganar el máximo rango de combate A medida que ganes combates clasificatorios tu rango irá aumentando Esfuérzate al máximo para ver que rango alcanzas antes de que termine la temporada A ver, yo quiero llegar al rango Master Ball, obviamente Hay que llegar, hay que llegar El rango más alto es el rango máximo Cuando lo alcances tendrás que combatir contra otros para determinar tu puesto dentro del rango máximo Esfuérzate al final de temporada e intenta alcanzar el puesto más alto posible Imaginaos que llego a rango 1 Soñar es gratis, pero bueno, se puede Los Pokémon que pueden participar en los combates clasificatorios Varian según la temporada Consulta las noticias del Poképortal para obtener más información Sobre los reglamentos actuales y futuros El reglamento actual, para la gente que lo sepa Es que se puede utilizar todos los Pokémon de Palia Excepto legendarios Excepto también Las formas Paradox, ¿vale? Es decir, los Pokémon del pasado y los Pokémon del futuro Y también Coraidon y Miraidon Ciclizar sí se puede utilizar, ¿vale? Así que, pues nada, mira No he jugado nada Actualizar datos, o sea, soy rango 1 De todos, o sea, es que no hay más Así que venga, combate doble Vamos a jugar con mi equipo El Team 3 Ahí está Peliper El Delfín Hydreion Arcanin Stithor Y Among Us Equipo de lluvia Muy raro de ver, la verdad Porque normalmente se está viendo mucho más El equipo de fuego que el equipo de lluvia Pero vamos a hacer un poco el counter meta Y vamos a intentar sacar al Peliperdo Así que venga, vamos por allá Peliper, que es un Pokémon que a mí me gusta mucho Como bien sabéis Y que además puede aguantar cualquier golpe Gracias a que tiene la banda aguante Que es la banda Focus, ¿vale? Para la gente que lo sepa La Sash Para la gente que sepa en inglés Así que venga Se ha encontrado un contrincante Primer contrincante Estoy a punto de empezar contra Spadesk XX Que también es rango 1 Y que tiene el equipo Uh, un equipo interesante, la verdad Tiene Garchomp Tiene un Miauscarada Vaporeon Tiene también un Tailonflin para meter viento a fin Tiene el La contraparte de Armarouch Que ahora mismo no me acuerdo el nombre Me cago en la cona Y luego tiene Tinkaton Me parece un equipo interesante, la verdad Pero yo voy a hacer la típica de abrir Con Peliperi para fin ¿Vale? Voy a abrir con Peliper Y voy a abrir con Palafin Que tiene la cinta de elección Y luego detrás ¿Quién lo puede hacer bien también? Yo creo que Stithor No lo hace bien aquí La verdad Eh... Hydreion Yo creo que sí lo puede hacer bien Si hay un viento a fin Para matar al Garchomp Donde un golpe Y te diría que Bueno No te sé Decir aquí Que lo puedo hacer A ver, yo creo que Among Us Me ha parecido tenerlo, la verdad Among Us creo que lo puedo hacer bien aquí Y este Arcan Es defensivo Físico Tiene Fogofatu quizás Tiene Fogofatu Tiene Viteigeno Tiene Alarido Y tiene 131 ataques Está subido en velocidad Intimida Lo que pasa es que A ver, Palafin luego puede limpiar a todo Yo creo que Palafin No puede limpiar a todo Bueno, vamos con Arcanine No, vamos con Hydreion Vamos con Hydreion Venga, va Vamos con Hydreion Necesito algo atacante especial Y yo creo que el Iper También puede hacerlo bien Así que Vamos a ver que tal la situación Vamos a ver que tal La primera partida Lo mismo Se me da como derrota Y no vamos a casa Esperemos Quiero, deseo que no La verdad Pero bueno, ahí está Fola Contra Spadex Una chica Vamos para allá Primer combate Estoy nervioso Vaporeon y Tail on Flame Apertura muy rara La verdad Pero perfecta para mí Honestamente Perfecta para el Mua Vale Pues Podría meter el Viento A fin de primeras La verdad Puedo hacer Viento a fin O puedo meter la Hidrobomba Y matar al Tail on Flame El Tail on Flame es posible Que tenga la Sash Yo voy a tirar Hidrobomba Y viraje Hidrobomba y viraje Vamos para allá Yo creo que ahora Bueno, mira Quita el Tail on Flame ¿A quién metes? Cuidado, vale Mira Vale, mi Oscarada Uf Tiene que haber hecho Bueno Tiro el viraje Algo le quita Lo cual está bien Ahora El Palafín cuando vuelva Va a ser el Palafín bueno Así que ahora Meto a Mongus Que creo que a Mongus Lo puedo hacer perfecto aquí Y ya puedo empezar a dormir Y tal Ahí está Mete la Hidrobomba Que es un buen opción Pero no le mata Vale Rayo Hielo Me quita un porcentaje altillo Vale Pues No vamos mal ahora A ver Puedo hacer Vendaval Al mi Oscarada O tirar Viento a fin primero Antes de que muera Creo honestamente Creo honestamente Que voy a tirar Viento a fin antes O bueno no Espérate Voy a tirar Protect Voy a tirar Protect Y Spora el Vaporeon A ver A ver si mete Vale No cristaliza Lo cual está bien Mete la Protect Mete el Peliper Mi Peliper Mete el Llobehojas Que lo aguanta Bueno lo aguanta Se ha protegido Perfecto Y ahora Rayo Hielo Que a Mongus Lo tiene que aguantar bien Vale Y meto la Spora Perfecto Vale Nos posicionamos Bastante bien ahora Porque mi Oscarada De un Llobehojas Puede matar al Peliper Puede hacerlo perfectamente Que tengo a la VAC Tengo Palafín Que un Llobehojas Le destroza Pero tengo a Hydreion Que no le destroza Lo que pasa es que No he metido el Viento a fin No he metido el Viento a fin Pero honestamente Creo que el cambio al Hydreion Puede ser correcto aquí Y a Mongus Bueno puedo hacer Polvo Ira También Espérate No pero Polvo Ira No afecta a los Pocos de tipo planta Así que Lo mismo el cambio al Hydreion Está bien E intentar aquí Pues Niebla Clara Que es súper eficaz Yo creo que A lo mejor le mata A lo mejor le mata Veremos a ver Cuidado con el Llobehojas Porque es un ostión igualmente A ver Ahí va el Hydreion Vale Hace truco floral Vale Es poco eficaz Pero es crítico Igualmente le quitan Menos de la mitad de la vida Lo cual es perfecto El Vapón está dormido Como un tronco Yo creo que va a seguir dormido Seguramente para turno 2 Meto la Llobehojas Le derrotaré Vale Perfecto Bien 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 Vale Mi Auskara ha debilitado Lo cual está bien Y ahora podemos Golpear con Polvo Ira A ver que tiene detrás A ver que tiene detrás A ver que me saca ahora Vale Saca el Tail on Flame Recordemos que está lloviendo todavía Durante ¿Cuántos turnos queda de lluvia? ¿Cuántos turnos quedan de lluvia? ¿Cómo puedo mirar eso? En Info de Pokémon Vale Me quedan dos turnos de lluvia Quedan dos turnos de lluvia Puedo hacer Pulso Hombrío E ir quitando vida Cometa Draco Y cambiar Tampoco es mala No, yo creo que el Pulso Hombrío Se lo va a llevar Y honestamente Creo que Puedo aguantar un golpe Y dormir al Tail on Flame La verdad Bueno, Pulso Hombrío Le quita más de la metodela Quizá aquí la prototipa Hubiese sido mejor Hydreion es vidasfera Oh, se amedrentó Se amedrentó Toma Boa Hydreion es más rápido Que el Tail on Flame Me sorprende, la verdad Y ahí va la Espora Le duermo Lo cual es de puta madre El Vaporeon sigue dormido En este turno Oh, se despierta Vale, no Se queda dormido Perfecto Pues ahora Ahora, ahora, ahora Me queda un turno todavía de lluvia Hay que intentar matar al Vaporeon Hay que intentar matar al Vaporeon Hay que intentar matar al Vaporeon Como sea, tío Hay que intentar matar al Vaporeon Como sea Y el problema es que el rayo hielo Al Hydreion le mata Vale, voy a llevar un polvo ira A ver No, va a ser Nos vamos a matar al Tail on Flame Y le voy a hacer Espora Al Vaporeon Para dormirle Aunque muera mi Hydreion Vale, pulso sombrío El Tail on Flame muere El problema es el rayo hielo del Vaporeon Que se va a despertar ahora, ¿no? Se despierta Se despierta Se despierta Vale, perfecto A ver, rayo hielo a dónde Vale, rayo hielo al Hydreion Vale Buena predita aquí Sabiendo que se iba a despertar Porque le he metido la Espora ahora Y se vuelve a dormir Así que venga A mi Mir Ahí va Espora A mi Mir Perfecto Vale Deja de llover Pero aquí vuelve a entrar Peliperdo Y mete la lluvia otra vez Muy bien timeado, la verdad De momento jugando bastante sólido El problema es que Veremos a ver si puedo matar al Vaporeon O no puedo matarlo Ahora puedo meter el Viento a Finn Tiene Garchomp Vale, el Garchomp me da un poco igual Porque Porque tengo al Palafín que tiene Puño Hielo El problema es que luego a Puño Hielo Creo que no mato al Vaporeon Porque tiene la cinta, ¿sabes? Entonces, a ver A ver, ¿cómo puedo hacer esto yo? A ver Voy a intentar matar al... A este Vale, me voy a proteger Porque yo creo que el Garchomp Va a ir a atacar al... ¿Va a hacer terremoto o va a...? Bueno, teracristaliza A ver, a ver Teracristaliza de qué tipo No está todavía el combate... Ganado, ni mucho menos, ¿eh? Vale, teracristaliza de tipo dragón Vale, protetel Among Us Porque yo creo que va a atacar a la Among Us Para que no se duerma, digo yo Avalancha Mmm... Pues sí, me mata, me mata, ¿eh? Creo que Avalancha mata al... ¡Oh, lo aguanta! Vale, de puta madre Vale, ahí va el Vendaval Está confuso y dormido Esto es increíble Mmm... Vale, 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 vale Pues entiendo que va a volver a hacer Avalancha Y si vuelve a hacer Avalancha Yo voy a meter la Protect aquí Y de una Avalancha Among Us Creo que no muere Sí Vamos con ello Teracristalizo de tipo acero Para que la Avalancha me golpee aún menos Y a ver si tengo algo de suerte De que no se amedrente Y empezar a dormir El problema es que ahora El... El Vaporeon El Vaporeon va a querer muy... O sea, se va a despertar ahora, yo creo Bueno, meto la Protect Para dormirlo, básicamente Va a hacer Avalancha Ahí está Vale El Pelipero la aguanta bien No me golpea nada A lo mejor no se amedrenta Se ha despertado Está confuso A ver si se golpea a sí mismo No Vale, rayo hielo No me pega nada Y meto la Spora Y duermo al Garton Vale Vale, bien, 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 bien Vale, pues ahora Yo creo que cambio Cambio a Palafin aquí Honestamente Cambio a Palafin Y volver a dormir aquí al Vaporeon Quitamos al Peliper Meto al Palafin Y yo creo que ya tiramos de Puño Hielo Close Combat o lo que sea Ahí está el Palafin ¡Modo! ¡Heroico, Maboa! Tiene un ataque ahora de que no te lo crees, eh Pero que no te lo crees, básicamente Va, pero ya no está confuso Pero bueno, va a hacer Rayo Hielo Lo aguanta con el pecho No te congeles, por favor Vale, Spora Ok, los dos dormidos Bueno, Spora a todos, chicos Spora a todos Bien, 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 bien Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta lo que veo Eh... Ahora Puño Hielo al Garchomp Y me lo puedo matar Y luego cambiamos Y luego acabar con a Bocajarro Yo creo que es la jugada buena Honestamente Creo que es la jugada buena Mmm... Voy a hacer... Bueno, esto Spora al Garchomp Por si acaso se despierta Pero vamos, yo creo que muere ya, ¿no? ¿No le mata de un golpe? Sorpremente, la verdad ¿No le mata de un puño Hielo? Ah, bueno, claro Porque es dragón solo, vale Es que es dragón solo No es dragón tierra, ¿vale? No le one-shotea Lo daba por hecho Que le one-shotaba igualmente, eh Vale, pues Ahora ya sí que, sí que Puño Hielo Y Spora al Vaporeon Por si acaso se despierta Vale, Puño Hielo El Garchomp Se va a la casa Piel tosca Me suena la polla Garchomp Debilitado Creo que le queda solo el Vaporeon Creo Creo He hecho Spora Por si acaso se despertaba Pero no ha sido el caso Ha dejado de llover Pero ahora Cambiamos a Pelipper aquí Y otra Spora Es que no O sea, spameando Spora gano Porque el Vaporeon no puede matarme El combate está prácticamente terminado ya, eh Está prácticamente hecho He hecho el Terra a cero Eh, de la Mongoose Porque ha hecho Uno, avalancha el El Garchomp Y dos El Vaporeon tiene Hidrobomba Tendrá Surfer a lo mejor Tendrá Rayo Hielo Y es súper poco eficaz contra Mongoose Sobre todo por el Rayo Hielo Aunque el Rayo Hielo ya me lo aguantaba bien, la verdad Pero bueno Yo creo que se ha desconectado Espérate que a lo mejor le queda otro Pokémon Y yo me fumo un porro, eh Creo que no Bueno, vuelvo a meter al Pelipper Vuelvo a meter la lluvia A lo mejor se despierta Llobizna Empieza a llover otra vez El Vaporeon se ha despertado Ahí está Mete el Rayo Hielo Lo aguanta muy bien Y he meto Espora Y ahí está De hecho, creo que puedo ganar el combate Ya está, sí Ni siquiera tener que cambiar Simplemente con Vendabales Creo que se gana ya La verdad Vendaval Niebla clara Y con esto yo creo que lo tenemos Pues literalmente el MVP ha sido Among Us con Espora, eh Es la importancia de tener este Pokémon, chicos Among Us, que es una seta de mierda Que pueda empezar a dormir Es que te da una Te da cositas, la verdad Te da cositas, la verdad Pobrecilla la persona que le ha tocado contra mí Pero a ver, estamos en rangos bajos Es que es lo normal, ¿sabes? Es lo normal Igualmente el otro lo ha peleado, eh No creo que sea el típico niño de cinco años Que está jugando competitivo, eh Yo creo que es alguien que No es su primera partida competitiva La verdad Venga, Vendaval Se queda un PS Y ya el niebla clara le mata Pues venga GG, chavales Primer combate Hecho Vámonos Sí, señor Perfecto Hasta luego Hasta mañana Vamos Joder Derrotamos a Spades Nos ponemos 1 a 0 Y G fucking G Gana for la gorra Y Spades Pierde Y ya estaría Vamos 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 Agime original Estoy ahora con esto Así que no Luego si acaso lo hago Pues ya estaría Primer combate ganado, chicos Let's go